Estudié esta carrera porque desde chica me gustaron los caballos, los animales, me gustaba el campo, la vida silvestre, me gusta la producción lechera, la producción, la genética, en los animales existen muchas patologías, uno como que de repente piensa que los animales mayores como que no tienen mucha patología y no tienen mucha importancia, pero sí es importante por el tema de la sanidad del país propia, por la producción de los animales y tratar enfermedades que son transmisibles a otros países por contagio. Es importante el tema de especializarse y tener siempre el espíritu emprendedor de querer más, en el aspecto de atraer más conocimiento y especializarse en algún área. Yo ahora me estoy entusiasmando por hacer especializaciones de animales silvestres. Bueno, en la Universidad del Pacífico, en la sede de Belipilla, tiene un gran campo laboral porque estamos en el campo, las prácticas son increíbles porque tiene mucha diversidad de los animales, producción bovina, la equina, los bovinos. Yo recomendaría estudiar acá de todas maneras veterinarias porque estamos en el campo, tenemos el trabajo y la salida a terreno aquí mismo. Síguenos, Universidad del Pacífico, Admisión 2013, Creatividad para Emprender.